¡Ey, Julio, vamos! Dale que entramos en directo. Silencio y... ¡ya! ¡Ey, Peña! ¿Sabeu qué se está creando? ¿Una charla de radios escolar? ¡Oh, qué río! No me sé capa los países catalanes. Es que son montes las radios escolar que hay a Cataluña. ¡Sí, me estás haciendo mi rosa! Y no solo en Cataluña. En Argentina también tenemos una red de radios escolares. En la provincia de Córdoba. Y en la comunidad de Castilla y León. ¡Étamos pronto! I des del meu institut també fem radios escolar. ¿Y el teu? Si vols saber qui més fa ràdio o vols aprendre a fer-ne, posem en comú les nostres emissores i potenciam-les. Arrenquem i donem nom a la xarxa de radios escolars, un espai compartit amb emissores locals i comunitàries. Quin nom li posaries? Entra a comsox.cat y digas la teba. Che, loco, yo no me lo perdería por nada. Acá lo pasamos en grande. Defica, loco, yo no me lo perdería por nada. No me lo perdería por nada. Gracias por ver el video.